Continúan los movimientos en la Liga Nacional preparándose los equipos para el torneo Clausura 2017 del fútbol guatemalteco. El campeón nacional antiguo AGFC se ha reforzado con José Manuel El Moyo Contreras y Jairo Arreola. Aún no reporta bajas el cuadro campeón. El deportivo Carchá tiene las saldas de Néstor Jucup, Sergio Jucup, Josué García La Parra, Jorge Ajmak, Steven Robles y Mario Palacios. Y reporta las bajas de Dani Huss, Herbert Ball y Christopher Robles. El otro cuadro de las Verapaz es el Cobán Imperial. La única incorporación que ha realizado hasta el momento es la de Josué Aragón. Lo que sí es que los Príncipes Azules han dado de baja al portero Luis Tatuaca, a Mario Castellanos, Francisco Ladogana, Herbert Morales y Carlos Herrera. El cuadro de comunicaciones se ha reforzado con Aslin Rodas y con el mexicano David Izazola. Y ha tenido las bajas de José Manuel Contreras, Jairo Arreolas, Matías Yamalba, Gerson Tinoco y Jonathan Top. El cuadro de Huastatoya reporta las saltas de Jorge Vargas, Cristian Maciel, Víctor Gudiel. Y las bajas de Freddy Carrío, Atadeo Quiñones, Brian Orellana, Gerson Lima y Darwin Arreaza. El deportivo Malacateco cuenta con las saltas de su técnico Emilio Manzori y del portero Donaldo Morales. Y su principal baja es la del portero Carlos Díaz y la del técnico Ronald Lavala Gómez. Además de Juan Manuel Leroyer, Gustavo Grageda y Jaime Torres. El deportivo marquense se ha reforzado con Isaac Acuña, Gonzalo Daluz, Carlos Herrera, Henry Medina, Marco Morgón y Kenneth Meridalam. Y ha tenido las bajas de Gledson Pereira, Diego Garrido, Kevin Meridalam, Dimas Bras, Anthony Martínez, Guillermo Pinzón, Frank Deleon y Maynor Deleon. El deportivo Mi Clan por su parte se ha reforzado con Ángel Medina, Edgar Méndez, Emerson García, Junior Andrade, Didier Sagastume, Eduard Inestrosa, Jesús Tocanini y reporta la baja de Henry Medina. El cuadro de municipal subcampeón nacional en apertura 2016 ha contratado a Pablo Mingorance, Nixon Flores, Maynor Deleon y Frank Deleon. Y ha reportado las bajas de Luis Cardona, Gerardo Arias, Marco Rivas, Maffrey Kuté, Yanderson Pereira y Darwin Oliva. El deportivo Petapa por su parte cuenta con las altas del portero Luis Tatuaca y el regreso del hijo pródigo Maffrey Kuté. Las bajas de Nicolás Caprio, Jorge El Chino Estrada, Cristian Guzmán y Edgar Méndez. El deportivo Suchi Tepeques que continúa al mando de Walter Enrique Clavería ha contratado a Juan José Paredes, Gabriel Díaz, Marco Godoy, Eulis Espavón, Gerson Tinoco y Javier Carrasco que jugó en Lanús. Y ha reportado las bajas de Julián Lalinde, Estefano Perdomo, Mauricio Germic, Jimmy Beatoro, Jonathan García y a Mauri Escoto. El cuadro del Xelajú Mario Camposeco se ha reforzado desde la línea técnica con Ronald Lavala Gómez y ha contratado a Kevin Arreola, Jonathan García, Billy Torres, Darío Doher, Milton Garileal, Carlos Díaz, Mario Castellanos y Cristian Guzmán. El cuadro Superchivo reporta las bajas de Esaú Estrada y Aslin Rodas.